no entran de casa y el otro no entra, hasta que no siga la cama ayúdame la cama no hay que ahorrar a ti le deja volver a la casa entera entonces no entran de casa no entran de casa y 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